a pesar de que todas las cosas la enfermedad no permitió trabajar del gobierno quitó mucho dinero y no ha pagado las alícuotas aproximadamente de varias cosas entre fingado 1 finga 2 fingantes alrededor de 10 millones de dólares pero quiero decir de que las autoridades que pasaron del turno hoy quienes critican el mandato, la administración 2019-2023 especialmente a Luis Uxa no lo hicieron nada solo preocuparon pintar algunas calles, solo preocuparon poner, restaurar los danzantes obviamente de respeto y consideración porque es parte del patrimonio cultural de Cantón Pujilín quien entraba de verde pasaba pintando de verde, quien entraba de naranja pintaba de naranja y pasaron no solamente dos años como Luis Uxa, pasaron 8 años, 12 años, 16 años imagínense compañeras y compañeros, en los 168 años he recibido en quintales del problema en la administración anterior tuvieron bonanza, cuando el barril de petróleo valía llegó hasta 120 mil dólares tuvieron cualquier cantidad de dinero, un alcalde mandó devolviendo 6 millones de dólares al estado ¿por qué no vino a asfaltar estas calles? ¿por qué no tuvo esa capacidad de comprar por lo menos un tractor de oruga? ¿por qué no pudo comprar una pala? ¿por qué no pudo comprar por lo menos tuberías? ¿pero qué sinvergüencería? mandó devolviendo 6 millones de dólares y a mi pobre me han quitado casi 10 millones de dólares en época bonanza, en época bonanza claro que hicieron algunas obras con plata, recursos de nosotros mismos porque hoy mismo Luis Uxa no tiene ni un centavo para regalar, es plata de ustedes que estamos aplicando en este momento no es plata ni de concejales ni del alcalde, es plata del pueblo cuando tuvieron plata, un kilómetro asfaltaban como un millón de dólares hoy que estoy haciendo 8 kilómetros con 2 millones de dólares ellos hacían 2 kilómetros y nosotros estamos haciendo 8 compañeras, 8 kilómetros imagínense compañeras y compañeros pongan a pensar, pongan a analizar ¿a dónde iría el resto de plata? ¿a dónde iría el resto de plata? la más baja hacían con 800 mil dólares y hoy quisiera que vean ahí al lado del coliseo mayor, más acá esa casa ya en 6 años ya se ha acabado ya está como un helado empastado cuando un niño comienza a chupar a un lado sale, así está saliendo las calles y con 800 mil dólares hasta con un millón asfaltaba compañeras y compañeros por eso ustedes tienen que pensar tienen que pensar en sus hijos en futuro de Cantón Pujilip en futuro de nuestros barrios del desarrollo de Cantón Pujilip hoy iniciamos a colocar esta primera piedra para inicio de obra para 8 kilómetros de vialidad urbana que esto cambiará a Cantón Pujilip no solamente a nuestros compañeros taxistas va a afectar lo siento mucho a nuestros compañeros transportistas taxistas, camioneteros, mixtos, doble cabina transporte urbano les pido al señor contratista al oferente ganador la plata que coge 2 millones de dólares sea bien ejecutada en el Cantón Pujilip que no sea empastado como en época bonanza que hicieron que sea bien aplicada las bases y sus bases para este asfaltado y que si es que hay posibilidad de que coordine que ayude siquiera 5, 8, 10 personas, familias que necesitaran con mano de obra para que ellos trabajen también con la consultoría para que haga esta mejora de vialidad urbana aquí en Cantón Pujilip Gracias